La vía es municipal, pero parte de lo que está generando esa falla es que la ciclopista metálica elevada de esa zona está sostenida en esas estructuras, las del puente Juárez-Cerdán. Y eso está provocando esa situación. Entonces no vamos a correr ningún riesgo, no vamos a hacer que alguien corra un riesgo, no vamos a lamentar nada después, no vamos. Y le instruyo al secretario Gámez Murillo que empiece la intervención de ese puente y de la falla estructural. Más allá que es una vía municipal, también lo instruyo a que tenga comunicación institucional con el municipio de Puebla. Pero aquí no nos vamos a poner a discutir políticamente asuntos de competencia. Aquí vamos a resolverlo inmediatamente. Infórmenos, por favor, secretario. Muchas gracias, señor gobernador. Efectivamente, conforme a su instrucción, se realizó la visita detallada al sitio, específicamente en la intersección de la avenida 4 Poniente y la avenida Hermano Cerdán, en este paso deprimido del viaducto Juárez-Cerdán, como se le conoce. Encontramos...